Ay mi amor, yo no quiero ser un alma perdida, yo no quiero estar jugando al amor La vida es una ruleta que gira, ahora que hago con mi vida, si me dices adiós Yo pensé que lo tenía todo, yo querí que todo podía tener, pero no estoy que me quedo solo, si no estás en mi vida mujer Pero no estoy que me quedo solo, si no estás en mi vida mujer Que Cupido por favor me responda, que me diga lo que tengo que hacer Porque tú puedes cambiar la historia, y puedes cambiarme así tú también Ay dame, dame, dame un poquito de ti, ven dame, dame, dame un poquito de amor Porque solo tú puedes cambiar mi vida, porque solo tú puedes dar mi amor Si te vas de mí, me dejas sin dolor Ay dame, dame, dame un poquito de ti, ven dame, dame, dame un poquito de amor Y en Ecuador, Augusto Gallo, y en México, Honorio Sobar Capitán Jorge González, en Buenaventura Ay yo Ay yo pensaba que el amor no moría, y dormido me quedé en mis laureles De esa falla casi te pierdo mi reina Pero aún me queda tiempo, pa' volver a empezar Yo te quiero, eso tú muy bien lo sabes Aunque sé que muy mal me porté Fue mi error, trata de otra enamorarme Perdóname, yo no lo vuelvo a hacer Fue mi error, trata de otra enamorarme Perdóname, yo no lo vuelvo a hacer Que alguien diga que no se ha equivocado Que levante la mano si no es cierto Yo que andaba con otra enamorado Y le hice un dueño a tu amor Me arrepiento Ay dame, dame, dame un poquito de ti Ven dame, dame, dame un poquito de amor Dame, dame, dame un poquito de ti Ven dame, dame, dame un poquito de amor Porque solo tú puedes cambiar mi vida Porque solo tú puedes dar mi amor Porque solo tú puedes cambiar mi vida Porque solo tú puedes dar mi amor Aunque el cielo azul lo pinte de ternura Si te vas de mí me dejas un dolor Aunque el cielo azul lo pinte de ternura Si te vas de mí me dejas un dolor Ay dame, 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 dame un poquito de ti Ven dame, dame, dame un poquito de amor Dame, dame, dame un poquito de ti Ven dame, dame, dame un poquito de amor Dame, dame, dame un poquito de ti Dame tus besos para ser feliz Robinson Machado, nuestro amigo en Bahía Solán